Hola a todos, ¿qué tal? ¿Recordáis el vídeo de la lámpara que hice con CDs y botellas de plástico? En el que os dije que no tirarais los CDs que se os rompieran. Pues bien, aquí tenéis el porqué. Además de aprovechar los CDs rayados, también aprovecharemos los botes de silicona que a veces tenemos por ahí de otros trabajos. Que por cierto, si la colocamos boca abajo sumergida en agua, nos aguantará mucho más tiempo intacta para próximos trabajos. Para este podréis utilizar cualquier tipo de recipiente. Cristal, plástico, madera, incluso cartón. De igual manera, podréis forrar lo que se os ocurra. Un marco para fotos, una caja de madera, un jarrón, un macetero... Las posibilidades son infinitas. En mi caso, y aprovechando la redecoración del cuarto de baño, decoré un dispensador de jabón y un bote de cristal. Empleé dos técnicas. Y dependiendo del tamaño, os dará mejor resultado una u otra. Venga, aquí os lo cuento. Yo tenía un bote de silicona a la mitad y me daba lástima que se echara a perder, así que saqué el resto de silicona que quedaba en la punta con ayuda de un destornillador, agüecando un poco y empujando. Comencé echando la silicona por todo el tarrón y luego extendiéndolo con un cartón. ¡Gracias! 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 Teniendo preparados los trozos de CD de antemano, comencé a ponernos. Se trata de ponerlos muy juntos y presionar ligeramente con el tarrón. Al ser un trabajo laborioso y lento, con una superficie acutir amplia, me di cuenta que a medida que iba avanzando, las silicona se secaba y el agarre de las piezas no era bueno. Por eso, para objetos grandes, os recomiendo la segunda técnica. Así que en esta ocasión decidí trabajar por zonas. ¡Gracias! Una vez seco, retiré los restos de silicona. Con la ayuda de unas tijeras, quité pequeñas imperfecciones. Pasando los dedos, se quita con mucha facilidad. De igual manera, podemos limpiar las piezas que se hayan podido manchar. ¡Gracias! El resultado salta a la vista. de una manera fácil y a coste cero, hemos cambiado el aspecto a unos simples moldes.